Dios te bendiga hermanos, quien vive, y su nombre, y su pueblo, y el diablo, amén. Y antes de empezar quiero que leamos un texto que se encuentra en Proverbios 3.1. Y cuando tenga, me responda con un amén. La palabra se lea dando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Vengan con la palabra de oración. Padre, Dios Jesús, si es lo que ha hecho tú, es por la vida y por todo lo que tú me has dado, Dios. Te pido que seas tú, poniendo palabras en mi boca, para que yo pueda hablarle a tus hijos, Dios. Porque yo sé que con mis propios esfuerzos yo no lo puedo hacer, Dios. Eres tú el que me ayuda, Dios. Tú eres el que da las palabras, pones el carbón ardiente en mi boca, Dios, para que lo pueda hablar a tus hijos, Dios. Necesitamos palabras del Altísimo Dios. Gracias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su pueblo dice. Y el tema de hoy se dice, la desobediencia a Dios. Ahora, quiero que alguien me dé la definición de desobediencia. Quiero que alguien me dé la definición. Anthony. Hacer cosas malas. Ahora, ¿alguien más? Eric. Lo contrario de obedecer. ¿Tú quieres decir algo? No. Ok, su definición de hacer, la definición de desobediencia es cuando alguien le dice algo a usted y usted no lo hace. O usted hace algo contrario a eso. Como, por ejemplo, a usted le dice, no desobedien la desobediencia a los padres, ¿verdad? Es un tema que se habla mucho, ¿verdad? Pero, ¿qué es la idea de la desobediencia al padre? Es cuando el padre dice algo y usted lo hace. Como, hay mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos dicen, no matarás. Eso es específicamente para no matar. Pero desobediencia abarca todo lo que a uno le dice y usted no lo hace. O sea que eso, si su padre dice, no mates, no mates. Entonces, si su padre dice que no vayas a robar a una tienda y usted roba, eso ya es desobediencia. Si su padre dice, no mientas y usted miente, eso ya es desobediencia. La desobediencia abarca todo lo que a un padre le dice que no haga y usted lo hace. O lo que le dice que usted haga y usted no lo hace. Eso puede ser así. ¿Entendido? O sea que no es una cosa específica. Es algo que, porque es algo que definitivamente no es una cosa específica. Porque un padre le puede decir algo a usted y usted puede hacer diferentes cosas. Un padre, no todos los padres son lo mismo, ¿verdad? Somos diferentes personas. Entonces, no todo va a ser lo mismo. Pero ahora, hay algo que, hay un padre que sí lo va a decir lo mismo, una y otra vez. Y ese es el padre que está allá en los cielos, Cristo Jesús. Ahorita vamos a hablar de la desobediencia a Dios. O sea que si usted ha leído los días de mandamiento, y usted ve algo que usted hace, y usted no se arrepiente, eso ya es desobediencia. Porque usted no quiere arrepentirse y sabiendo que está malo. Ahora, los pequeños, como hay hermanos y hermanas que tenemos que somos pequeños, ¿verdad? Que a veces no entienden nada. Ellos son perdonados porque ellos no tienen la inteligencia o la sabiduría que nosotros tenemos, los más grandes. O sea que ellos son perdonados porque ellos no entienden. Si usted dice que no mienta, ellos todavía no van a saber. Pero cuando ellos crezcan un día, ellos van a saber y ellos tendrán que arrepentirse cuando hagan algo malo. Porque si no, eso se cuenta con la desobediencia a Dios. Todo lo que hacemos está escrito en un libro que está allá en el cielo. Sea malo o bueno. Y ese libro es el que se va a usar para juzgarlo a usted. O sea, para condenación o para salvación. Amén. Entonces, esa definición. Porque a veces cuando usted le quiere enseñar algo a alguien algo, usted a veces no le da la definición. Amén. Entonces, si alguien no sabe qué significa una palabra, ¿cómo va a entender los demás? Entonces, por eso yo quería abrir con esto. Amén. Primer punto. El propósito de Dios se cumple, sí o sí. No hay nos en el propósito de Dios. Una vez escuché un hermano que predicó que hay personas que mueren sin propósito. Pero eso no está bien. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el propósito de Dios se cumple. Y yo tengo pruebas sobre esto. Isaías 55, 10 al 11. Isaías 55, 10 al 11. Isaías 55, 10 al 11. Dice, Porque como extiende los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelva ya, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será la palabra de Dios. Amén. Que sale de la boca de Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Ok, le quiero decir algo. Hay propósitos en la vida que, digamos que, por ejemplo, hay hermanos aquí que van a ser pianistas, van a ser bateristas, guitaristas, pero aunque usted no vea, aunque su propósito no sea tener ya un privilegio allá en el altar, a veces el propósito no tiene que ser eso. A veces el propósito es para ayudar a alguien, o para orar por alguien, o para ayudar a que alguien se salve. Todo tiene un propósito en la vida. Todos tenemos un propósito. Aunque usted no vea, aunque usted no vea algo en su vida, no significa que no tiene propósito. Porque a veces el propósito no es para usted, es para que está a su lado. Es para su prójimo. No es un propósito, no todos los propósitos son para ayudarnos. Algunos propósitos son para ayudar a otros. Un propósito no es tener un propósito allá en el altar, es ayudar a alguien. Cuando usted va a cantar, usted está ayudando a alguien, el Espíritu de Dios se mueve. Cuando usted predica, usted está ayudando a alguien, a qué sé yo, tal vez está ahí, que no tiene fuerza para seguir batallando en la batalla. Y usted cuando predica, usted le ayuda, ¿verdad? Cuando usted ora, usted ora por alguien, usted le ayuda. El propósito es ayudar, no es tener un privilegio. Cuando usted cree que el propósito, la definición del propósito es tener un privilegio allá en el altar, estar en el altar o hacer algo en su vida, ¿dónde estaría equivocado? Un propósito es ayudar a alguien, esa definición. Amén, porque cada persona que tiene un propósito siempre ha ayudado a alguien. ¿Estoy en lo correcto, sí o no? Amén. El propósito a veces no es para usted, sino que es para otra persona. No todo es para usted. No todo es yo, yo, mí, no todo es así. A veces es para usted, él, ella. Amén. No todo es para nosotros. A veces el propósito puede servir a la otra persona, a la otra vida. Y eso es lo que nos dice Isaías 55, de 10 a 11, que dice, así será mi palabra. ¿Y sabe por qué dice así? Porque usted sabe cómo la lluvia a veces cae, ¿verdad? Usted, digamos que, por ejemplo, usted planta una semilla, ¿verdad? Está entera, ¿verdad? Pero si no llueve, ¿cómo va a crecer? Los que han estudiado saben que una planta necesita agua, el sol y el oxígeno. Amén. Entonces, pues si no tiene agua, ¿cómo va a crecer? Es algo, algo quiero decir, no todas plantas necesitan la misma cantidad de agua. En los castos necesitan poquita agua, ¿verdad? Hay otras plantas que les encanta el agua. Así somos también nosotros. Hay personas que les gusta la palabra y hay personas que a veces necesitan un poquito para entenderla. Hay personas que necesitan bastante para entender la palabra. O sea que somos diferentes. Pero algo que sí pasa es que cuando la lluvia cae, siempre hace crecer eso. O sea que no importa como usted sea, que si tan poquito o mucho para entender, siempre va a ayudarle. Así es la lluvia, ¿verdad? Que ayuda a la planta. Aunque eso no caiga tanta, siempre ayuda. Porque hay plantas que no necesitan tanto, ¿verdad? Entonces siempre ayuda a la lluvia. Entonces, si eso es así, entonces la palabra de Dios viene. Cuando la lluvia cae, no regresa ahí arriba, ¿verdad? A menos que llegue al mar y después vaya así, ¿verdad? El ciclo. Pero usualmente lo que hace a la lluvia es ayudar a que la planta dé una semilla. Y la semilla le da una planta y la planta le da el pan, ¿verdad? Como el trigo. Con el trigo se puede hacer pan. Y después del pan es el que se come. O sea que es un ciclo así. Es un ciclo, ¿verdad? Entonces, esa sí es la palabra de Dios. Cuando cae, no vuelve a él así vacía. Va a tener un efecto en su vida. Aunque sea una palabra, se la va a quedar en su mente un día. Y si usted hace lo contrario a esa palabra, entonces eso la va a hacer sentirse mal. Si es algo malo. La palabra de Dios se predica porque necesitamos ser salvos, hermanos. Aquí nadie es perfecto. El único perfecto, lo vuelvo a repetir, fue Cristo. El único perfecto en la tierra. Y la antiguera persona que usted crea perfecto, usted no sabe la vida espiritual de él. ¿Quién sabe que él a veces tuvo debilidades y no pudo orar? Cuando él supone, nadie es perfecto, hermano. Todos somos debilidades en un aspecto espiritual. Amén. Y lo malo que nosotros hacemos es querer así, solo material. Queremos lo material, queremos lo más nuevo de los juegos. Y a veces usted se cae tan enamorado de esto que se olvida de Dios. Fíjese que el viernes, esto da un poco de tristeza. El viernes vimos una casa que se estaba encendiendo. Y usted cree que cuánto dinero no invirtieron en esa casa. Cuántas cosas no se perdieron. Amén. Y ahora, eso solo te ayuda a entender que lo que hay aquí en la tierra no se va al cielo. No todo lo que está aquí en la tierra va a durar para siempre. Pero hay algo que sí dura para siempre, y es la palabra de Dios. Se cumple. Todos tenemos un propósito en la vida y se cumple la palabra de Dios. Amén. Deuteronomio 32, 47. Deuteronomio 32, 47. Dice, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestras días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Sabes lo que dice aquí? Dice, no es cosa vana. ¿Sabes qué es lo que es vano? Todo lo que yo ando puesto es vano. Un día yo voy a crecer y no me va a quedar. Solo te va a quedar ahí de recuerdo. Un día usted va a crecer y no te va a quedar ahí de recuerdo. Se puede quemar, se puede perder. ¿Qué sé yo? Es una cosa vana, vana. No va a servir de nada en un día. Ahorita la ropa que yo ando, solo te me sirve para cubrirme. Amén. Pero eso es vana. Por eso la Biblia dice, no es cosa vana. No es una cosa que sí se va a quedar impune, o sea que no se va a arreglar. No es una cosa que no va a tener consecuencias. No es cosa vana. Es vuestra vida. El precio de su obediencia es la vida. Ese es el precio. La vida es un precio para salvación o condenación. Dependiendo de cómo usted la vivió, y la subió por su obediencia o por la obediencia a la palabra de Dios, así depende. Pero sabe algo. A veces los padres no están todos correctos. No quiero juzgar a ninguno. Pero si un padre dice que haga algo malo y usted sabe que está malo, ¿por qué lo haría? El único padre verdadero es el que está ahí en los cielos. Es el único que lo sabe todo. Por una razón no escribió, no mintieras. Si un padre le dice, usted no mienta, entonces ¿por qué mentiría? Pero ahora si un padre le dice, mentí, ¿por qué usted mentiría? Si usted está en la palabra de Dios, no mientas. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios se queda aquí, por eso estoy diciendo esto. La palabra de Dios no es cosa vana. No, tampoco es nuestra vida. Yo leía hoy, cuando empecé el tema, leía el Proverbios 3.1 y dice, guardar mis mandamientos, dice el Señor. ¿Verdad? Dice guardar mis mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque si usted guarda los mandamientos de Dios, ¿usted pecaría? Si usted supiera cuál es el precio, ¿usted pecaría? ¿Por qué creo que es importante leer la Biblia? Yo creo que uno, tal vez no le dimos hoy en la mañana, tal vez porque estamos en una pista o qué sé yo. Pero tiene tiempo en la tarde. No todo está en el pasado. A veces hay, puede estar en el futuro que se tiene que cumplir. Bueno, puede decirte que se puede comprar un carro ahorita y manejarlo, si tan siquiera estoy ya para manejar un carro. ¿Verdad que no? Es algo en el futuro. Pero algo que sí, usted no es las cosas de Dios de último. Las cosas de Dios siempre van primero. Aunque no tenga tiempo en la mañana, hágalo en la tarde. O en la noche. Antes de acostarse a dormir, antes de comer, ore. O se despierte, ore. Porque ese es el propósito de Dios. Y de eso depende nuestra vida. No es una cosa vana que se puede dejar así. Es vuestra vida y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra. O sea, que cada obediencia de Dios puede seguir viviendo mucho más. Dice que yo, hay personas que le hayan en el que se teó donde dice, que el justo a veces por ser justo acuerdos a sus vidas, pero el impío por ser impío alarga sus vidas. Y yo estaba pensando, y yo pensaba esto. Pues si el justo hubiera sido impío y fuera ya a matar, no lo hubiera matado mucho antes. Amén. Y si el impío alarga sus vidas, entonces, ¿cómo muere en una matanza cuando estaba matando? Pues si hubiera sido justo y se hubiera quedado en casa, porque sabía lo que era verdad. Y si hubiera ido leyendo la Biblia, ¿usted creen que lo hubiera matado? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Alarga sus vidas. El impío corta, o sea, que hace sus días más cortos. Hace que su vida sea más corta para los justos. Hace que su vida sea más larga. ¿Y sabe por qué? Porque Dios alarga en el consejo. Leyen la Biblia. El mayor consejo está en la Biblia, no lo tengo yo en mis bocas. ¿Sabe qué? Yo le puedo dar consejos, sí. Pero no todo el tiempo puede ser verdad. Lo único que todo el tiempo va a ser verdad es la palabra de Dios. Y por eso que hay que obedecerle a ella solamente. ¿A dónde? Pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Dice pasando el Jordán. ¿Verdad? Pero ahorita no estamos entre él. Pero ¿cuál es el Jordán para nosotros en la vida espiritual? El Jordán es este mundo. Amén. Ya pasando el Jordán y ya es la tierra prometida. O sea, el cielo. Pero ahorita nosotros tenemos que pelear por eso. Y no va a ir a pelear allá como en una guerra. ¿No? ¿Cómo se pelea? Creo que alguien me responde. ¿Cómo se pelea en la espiritual? Amén. Hay uno. A ver cuántos hicieron ayuno acá. Uno, dos, tres. Tres personas. Y si me incluyo, somos cuatro Y los demás Los deseos de la carne a veces nos impiden a uno hacerlo, ¿verdad? Deseos de la carne Ya traigo la arrependa Los cristianos siempre tenemos que tener tres enemigos Tres Número uno, la carne Porque esa es la que se quiere quedar acostado durmiendo La carne Número dos, el diablo y el mundo Número dos y tres, el diablo y el mundo ¿Sabe por qué? Porque el diablo no lo quiere dejar ir al cielo No le quiere hacer la guerra El mundo, mucho menos El mundo lo quiere dar a pensar en las cosas malas La palabra, Dios no se la pone allí ¿Verdad? El anuncio te ve la cosa más pervertida Pero nunca va a ver la palabra Nunca, ¿sabe por qué? Porque el mundo no se quiere dar esa palabra No se la quiere dar Son descristos Por eso es que es tan difícil para los cristianos ¿Tú sabes qué? Todo puede en Cristo confortar a veces Filipinas 4.13 ¿Amén? O sea que es imposible sí o no No, no es imposible ir al cielo Es posible Lo único que cuesta ¿Sabe por qué? Porque a veces al mundo le quiere dar lo más Lo más difícil El diablo le paga a malos que bien le sirven Si usted bien le sirve al diablo haciendo lo malo Más la va a condenar al infierno Pero el Señor bien paga al que los bien le sirven Si usted sirve bien a Dios Bien va a ser recompensado en el cielo Pero si usted sirve al diablo mal va a ser recompensado No es cosa vana hermanos Es nuestra vida que está en juego ¿Qué es lo que están Lo que es cosa vana? ¿Cuáles son las cosas vanas? Quiero que me digan Cosas vanas Cosas que se van a quedar Que no van a servir Eric ¿Tú qué? La fuerte El mundo Eso sí es vano ¿Alguien más? El otro Eric La ropa ¿Alguien más? Eric El cuerpo ¿Verdad? El cuerpo aquí se va a quedar Una cosa que sí Cuando venga Cristo el cuerpo se va a ir ¿Pero para qué va a servir? Si nosotros lo hemos lastimado Es algo vano si lo hemos lastimado Pero no es vano si lo hemos cuidado para Cristo Jesús ¿Alguien más? No quiero oír a los mismos Justin Las casas Me juntaron a una casa encendiendo ¿Usted cree que eso le va a servir después? Ok ¿Alguien más? Los carros Necesito más personas No son de los mismos Por favor Anthony El dinero ¿Mierda? Los edificios Las casas Ya dijimos eso Pero sí También es vano Los zapatos Cristian Las máscaras ¿Usted cree que una máscara Después que la está usando Y se rompe ¿Usted la va a poder usar después? ¿Verdad que no? Si se ha rompido No la puede usar de vuelta Entonces todas esas cosas son vanas Pero la vida no es vana El alma no es vana ¿Sabes por qué dice Hermano Ismael Lea un texto que dice Guardar el corazón La mente y la alma Pero primero el corazón ¿Verdad? ¿Sabes por qué? Porque el corazón No es este que está bombeando Es el corazón Los sentimientos En el corazón Si su corazón cambia Y se pone bueno También se va a convertir Su mente y su alma Si se de repente Su corazón Va a cambiar los pensamientos Va a cambiar su atmósfera Va a cambiar Como usted se siente Si usted tiene un corazón malo Va a tener pensamientos malos Su alma también va a estar Mucho más mala Si usted tiene un corazón bueno Que sirve a Dios También va a estar Sus pensamientos y su alma Es algo así de simple Y con el corazón No me refiero a que está aquí Bombeando la sangre No me refiero a que Hala Cristo El espiritual El de los sentimientos El que atesora todo Donde está vuestro corazón Ahí también estará nuestro tesoro ¿A dónde está su corazón? ¿Aquí en el mundo? ¿O allá viendo al cielo ahorita? ¿A dónde está? Porque a donde esté vuestro corazón Ahí también estará nuestro tesoro ¿Dónde está su tesoro? Ahora le pregunto a usted ¿A dónde está su tesoro? ¿Aquí en la tierra Donde todo va a pasar Y es vano? ¿O en el cielo Donde nada va a ser vano? ¿A dónde está su tesoro? ¿Justine? En el cielo ¿A dónde está su tesoro Allá en el cielo? Poquitos hermanos ¿Y a dónde quiere estar En su corazón? ¿A dónde quiere vivir usted En el infierno? ¿Para que cuando un día Cuando Cristo ve Que su corazón No va a ser ahí en el cielo? ¿O no? ¿A dónde está su corazón? En el cielo Aquí en el mundo hermanos En el cielo Amén ¿Verdad? Ahí está nuestro tesoro Juan 6 Juan 6 63 Juan 6 63 Dice El Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Las palabras que yo he salado Son Espíritu y son vida ¿Qué son las palabras Que Cristo ha hablado? Las palabras que Cristo Ha hablado Están aquí en esta ¿Verdad? Aquí están las palabras Que Cristo ha hablado ¿Y qué son las palabras De Cristo? Son Espíritu y son vida ¿Verdad? O sea que básicamente Cuando usted no tiene a Cristo Usted va a decir Que ahorita no está viviendo Así básicamente No está viviendo ¿Sabe por qué? Porque la carne Ahí va a estar Deleitándose Pero después Eso te va a durar Un momento Somte un ratito ¿Verdad? Pero después de eso ¿Qué va a servir? Para nada va a servir Por eso que las palabras De Cristo son vida Porque esas sí sirven No son bandas Amén Punto número dos Es más fuerte Cristo Que el diablo Punto número dos Lo siento hermanos Que apenas vamos En punto número dos Perdónenme Hebreos 10.35 Hebreos 10.35 Dice No perdáis No perdáis Pues Vuestra confianza Que tiene Grande Galadón ¿Sabe por qué dice No perdáis Vuestra confianza? Yo que me responda ¿Por qué dice eso? Eric No perdón No perdón No perdón Amén Dice no perdáis vuestra confianza ¿Sabe por qué? Dice la Biblia Maldito el hombre que confía en otro hombre Maldito el hombre que confía en otro hombre Que pone su confianza en otro hombre ¿Sabe por qué dice maldito? ¿Sabe que usted no tiene que maldecir, verdad? ¿Verdad? ¿Sabe que eso está contra la Biblia, verdad? Maldecir ¿Sabe verdad? Por la Biblia dice maldito ¿Sabe por qué? Porque cuando usted pone su confianza en el hombre Cuando el hombre cae Usted también va a caer junto con él Si usted está ciego Y un ciego le está guiando ¿Dónde va a caer? Si usted no puede ver Digamos que alguien le pone aquí Lo cubre en la cabeza, ¿verdad? Y alguien también tiene la cabeza cubierta Que no puede ver ¿Cómo lo va a guiar el otro que está enfrente de usted? En el mismo día van a caer, ¿verdad? En el mismo Porque puso su confianza en el otro Por eso dice eso O sea que si el otro se va al infierno Usted también se va al infierno Cristo es el único blanco perfecto Él es el que pone su confianza ¿Sabe por qué? Porque Él fue perfecto Y Él es Dios allá arriba ¿Sabe qué? Los católicos pasan todo su tiempo sin dinero Todos sus ahorros Adorando ídolos Comprando ídolos Tratando de sacar a alguien de purgatoria Que hasta siquiera sabemos que existe Y ahora entonces Ellos gastan tanto allí Cosas que no le van a servir para nada en un futuro ¿Y usted por qué gasta su tiempo haciendo cosas malas? ¿Por qué gasta usted lo que tiene haciendo cosas malas? Porque todos tenemos un futuro A menos que usted me diga que usted se va a morir ahorita mismo Entonces si se muere Entonces le creería Pero si no usted todavía tiene un futuro en adelante ¿Qué va a hacer con ese futuro? ¿En qué va a gastar usted su tiempo? ¿En qué va a gastar usted su confianza? ¿La va a gastar en el hombre que la va a adicionar? ¿O la va a gastar en Cristo que la va a dar la donar? Dice No perdáis vuestra confianza que tiene el grande galardón Usted tiene una recompensa la confianza ¿Sabe cuál es? O sea hay dos recompensas Acosté ponen su confianza en el diablo o en el hombre En el infierno Ponen su confianza en Cristo que es el cielo Son dos Dice grande No dice buen ¿Sabe por qué? Porque el infierno no es algo así pequeño Que se puede pasar por alto Es algo que le va a doler Y el cielo es algo mucho más mejor No se puede pasar por alto Por eso dice grande Una hormiga Pequeña en el piso Y yo caminando La puedo pasar por alto porque está pequeña ¿Verdad? Pero un auto ¿Cómo no voy a poder ver un auto? Un auto yo Vamos a que yo esté ciego ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo no lo voy a ver? Así es Así es Así es la recompensa Usted Usted Si fuera pequeño Usted rápido Pasa ya Pasa por la hormiga Pero si es así como un auto ¿Cómo la va a pasar por alto? ¿Sabe qué? Usted nunca va a poder estar ciego En los ojos espirituales Siempre va a saber usted Lo que está haciendo Cuando esté grande Ciego se le dice Que no entiende todavía ¿Verdad? Pero si lo tomamos En otro contexto En otro Diferentemente Usted nunca va a estar ciego Porque siempre va a saber Lo que usted está haciendo ¿Amén? Amén Éxodos 18-11 Éxodos 18-11 Dice Ahora conozco Que Jehová es más grande Que todos los dioses Porque en lo que Se revolvecieron Prevaleció contra ellos ¿Qué dice? Quiero que alguien Que me lo lea Por favor Cuando lo tenga Quiero que alguien Que me lo lea Éxodos 18-11 Éxodos 18-11 Éric ¿Sabes por qué dice? Dice Ahora conozco ¿Sabes que él todavía No conocía Cómo era de grande Jehová? Todavía no conocía Entiéndalo Y vas a ver Él todavía no conocía Cómo era de grande Jehová Por eso él dice ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me recuerdo Que hubo un tiempo Durante Moisés Que se rebelaron Contra Moisés ¿Y sabes lo que pasó? ¿Y sabes lo que pasó? Se los tragó la tierra Se abrió Se cerró Fragados En el infierno Como vosotros ¿Verdad? Puedo atravesar Un adulto Allá ¿Verdad? Pero sabes Que el niño También tiene Dos diferencias O sea Físico O espiritual Para eso Niña espiritual Es que todavía No entiende tanto También decirte Que a alguien Le dé Esa suave ¿Verdad? Suave Para que vaya Entendiendo Y no se parte Porque a veces Hay cristianos Que son tan débiles Que cuando La primera Se van Entonces Si usted quiere Que un cristiano Se quede Tampoco Le dé suave Se lo da duro Pero de una manera Que él entienda Que vaya Entendiendo Porque si yo Vengo aquí Así A predicarles Oh No No desobedezcan A Dios Y eso es todo ¿Verdad que no? Allá Allá En el mundo Va a ser todo Lo malo Es duro Pero también Es una manera Que él entienda Es una manera No tan fuerte Job 8 7 Job 8 7 Y aunque Tu principio Haya sido Pequeño Tu postre Estado Será muy Grande ¿Sabe por qué? Porque un día Todos fuimos Bebés ¿Verdad? Un día Estábamos Todos bebés Pero ahora Mírese Grande Ya entiende Ya puede Hablar Puede Caminar Eso Usted Pensó Pequeño Y fue Muy Grande De verdad Y así Va a ser Evangelio Va a empezar Así Cuando uno Nada Va a arrepentirse Poco a poco Va a ir caminando Poco a poco Va a ir creciendo Niñas Aquí llegó Mi tiempo Y voy a dejar Así A la hermana Que prosiga Con el servicio A la hermana 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 A la hermana